Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre proyectos de versiones anteriores Esto quiere decir si es un proyecto de una versión por ejemplo 12 u 11 de Tia Portal o de la versión 13 mismo pero sin Service Pack Entonces, para esto vamos a tratar de abrir este proyecto que alguna vez realicé, se llama Proyecto Ceballos El cual fue hecho con Tia Portal versión 13 antes de realizar la actualización del Service Pack 1 Entonces, al tratar yo de abrirlo, por medio de un doble clic, Pia Portal se va a encargar de abrirlo Pero eso sí, previo a la apertura total del proyecto, me aparecerá un mensaje indicando que el proyecto fue realizado con Tia Portal versión 13 Aquí está, me indica que es posible actualizar el proyecto a Tia Portal versión 13 Service Pack 1 Ojo con esto, ahora, si es que yo no lo actualizo, lo abriré con las mismas propiedades del Tia Portal versión 13 Si es que lo actualizo, se me creará una copia con Tia Portal versión 13 Service Pack 1 al final Entonces, yo acepto la actualización y se demorará un cierto periodo de tiempo en actualizar el proyecto Esto se demora más o menos dependiendo del tamaño del proyecto En este caso es un proyecto pequeño, sencillo, el cual no debería tomarnos mucho tiempo Esto de última vez me volvió a molestar No volveré a mostrar el mensaje Bueno, entonces He actualizado el proyecto Ahora, el mensaje que salió anteriormente me indicaba que para terminar con la actualización del proyecto Es necesario que todos los dispositivos sean compilados Los dispositivos son los que aparecen aquí al lado izquierdo Por ejemplo, PLCs, pantallas, variadores, estaciones CIMATIC, etc. Entonces, yo doy clic derecho Y me voy a la opción de compilar Y escogemos la opción Perdón Aquí escojo el PLC Y me voy a la opción de compilar de aquí arriba Entonces lo compilo Y una vez que se haya compilado la configuración Habremos terminado de actualizar nuestro proyecto Noten algo que es muy importante El proyecto tiene como nombre Proyecto Ceballos, que es el mismo nombre anterior Con el sufijo Versión 13, Service Pack 1 Entonces, he terminado de actualizarlo Perfecto Ahora voy a cerrarlo Y van a darse cuenta que se creó el archivo aquí Entonces, aquí está Proyecto Ceballos Y acá está Proyecto Ceballos Service Pack 1 Perfecto Eso fue todo por el video Bien muchachos, espero que les haya gustado bastante el video Por mi parte me despido Les pido por favor que también no se olviden suscribirse al canal Si es que son nuevos Dejar sus comentarios con respecto al video A propuestas que tengan para futuros tutoriales Y también dejar en claro que este video lo realicé Como sugerencia de uno de nuestros fans En una página de Facebook Que nos dejó un comentario solicitando Cómo abrir proyectos de versiones anteriores Muy bien Esto ha sido todo por hoy Y hasta una próxima ocasión